De la misma manera, de la misma manera comienzan los árbitros en el fútbol infantil a ser sus primeras armas después de haberse recibido y algunos con prácticas que hacen durante el transcurso del segundo año, donde estudian y van terna, que algunos de ustedes la deben haber visto si les han notado, que van terna, son todos chicos que están estudiando en la escuela de la Asociación del Fútbol Argentino y van a hacer sus primeras prácticas donde no va a haber aparte un velón del Instituto de Álvaro. Entonces, pedimos que tengan cierta comprensión ante algún error, porque no van a ser manifiestos, los chicos no van, inclusive sigo bajo ningún aspecto, a ser en Macalas, sino van preparados, bien estudiados, porque para ingresar aquí tienen que entrar con un promedio de 7 a 8 puntos. Con menos de 7 a 8 puntos sin saber las reglas no ingresan a esta casa, que es una premisa que tenemos desde hace muchos años. Para ser un buen árbitro primero hay que saber bien las reglas y al dirigirse a pleno dirigiendo. ¿Qué les parece a ustedes? Gracias. 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 Este señor, mi paracho bárbaro, que se hace el fantasmista, ¿eh? Y se pasa la camiseta por arriba de la cabeza, por viva, se lleva la amonestación. Este ese es el fantasmista. Este es el fantasmista. Este es el fantasmista. Este otro señor, se saca la camiseta y la rebolea. y al fútbol se ponga vestido y la reina dice que usará camiseta, pantalón este otro señor no va a ser amonestado porque levanta su camiseta hasta las tetillas y esto no es amonestación y muchas veces escucha no, hasta las tetillas no es esta foto muchachos son de la FIFA que la manda a todas las personas que están en el habitante para que la virundante y sepan comprender que a veces se le reclama la lista cosa que no lo responde es el que entrega y designa a los hábitos por intermedio del colegio el colegio lo designa y el a la vez prepara las listas las manda por mail y es el que designa a los hábitos si alguno de ustedes tiene alguna inquietud porque a veces hay hábitos que les tocan que no se comportan bien o que tienen problemas por una actuación que no anduvieron bien él es la persona encargada él está en el primer piso si alguno tiene alguna inquietud para saber del tema de la designación le puede preguntar a él lo traemos para que para allanarle camino a ustedes que trabajen en concordancia para evitar a veces malo momento estamos de disposición de todos ustedes en lo que se pueda mejorar a mí lo que más me preocupa y sé el esfuerzo de todos los dirigentes es el trabajo que hacen para hacer el club y me molesta enormemente cuando un árbitro no va a un partido o va tarde o no va directamente yo les pido que estoy a disposición de ustedes igual que el señor García que una hora antes de los partidos o media hora antes como límite máximo llamen a la oficina o al celular del señor García que la mayoría lo tienen y nosotros enseguida estamos en contacto con el árbitro para que ustedes no pierdan porque me parece una barbaridad que el esfuerzo de ustedes en la parte económica es el fútbol que el árbitro no vaya me parece una barbaridad entonces nosotros tratamos de que el esfuerzo de ustedes vea el resultado con la presencia del árbitro inmediatamente la ley 11 es una de las más cortas de las 17 pero es fascinada como una de las leyes más complicadas en la controvertida sin embargo no es así la ley 11 es muy simple de comprender tan fácil como decir 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿qué significa 1, 2, 3? 1 es el primer paso para definir si un jugador está en posición fuera de juego bien supongamos que un jugador está en posición de fuera de juego ¿es suficiente para levantar la bandera de fuera de juego? no si el jugador está en posición de fuera de juego tenemos que observar si se cumple la segunda condición la segunda condición significa que el jugador se encuentre implicado en el juego activo si participa y sobre todo entonces podremos dar el paso 3 deteniendo el juego si se ha cometido la infracción ¿qué significa estar en posición de fuera de juego? ¿qué significa estar en posición un jugador se encuentra en posición de fuera de juego si se encuentra más cerca de la línea de metálogo traviario que el valor y el penúltimo adversario importante que vieron a ver estar fuera de juego ¿significa convertir una infracción? ¿sí? no 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 entonces es esos fismas que hay dando vuelta por ahí que dicen el asistente porque él lo levantó la bandera rara ellos tienen claras indicaciones que no tienen que levantar hasta que ese jugador haya obtenido el balón ¿está claro? el asistente cuando parte el balón saca una foto pero si la pelota no va hacia ese jugador que está en fuera de juego va hacia otro jugador que está habilitado no se comete ninguna infracción pues entonces estar en fuera de juego no es cometer ninguna infracción salvo que van a avanzar un poquito más se tienen que crear tres elementos tres elementos uno era interferir en el adversario ¿qué es interferir en el adversario? vamos a suponer que yo estoy fuera de juego tiene la pelota en el aire y un defensor que va a cabecear yo que estoy en fuera de juego pero el asistente no está levantando está esperando porque si este defensor puede cabecear perfectamente no va a marcar nada pero cuando ve que el defensor el atacante que está en fuera de juego se acerca al que va a cabecear y lo interfiere lo molesta o le provoca algo automáticamente se levanta la bandera el cañón y el salón eso ¿no? ahí lo vemos bueno ahora no está para hablar está Bufarini que salió porque se le habían roto la camiseta y al mismo tiempo que al mismo tiempo sale un jugador un delantero Barrales creo que es de unión de sandaje ¿qué pasa? el árbitro reanuda el juego y ¿cuáles son? vamos a ser un jugador como se llama lesionado ¿no es cierto? como salió Barrales lo atendieron ¿cuándo tiene que entrar en el campo de juego? ¿o cuándo puede entrar? se reanuda el juego ya ahí lo puedo hacer ingresar siempre y cuando no el juego no esté cerca del lugar que él está ¿no es cierto? ahora mientras cuando el jugador salió por vestimenta ¿no es cierto? tengo que hacerlo ingresar cuando el juego está detenido entonces ¿qué pasa? si yo conozco la regla no le voy a gritar y me voy a poner loco con el árbitro ¿por qué? porque se reanuda o se está jugando el partido y me hace entrar al jugador lesionado y el mío me lo deja afuera ¿se entiende esto? ¿eh? son dos situaciones totalmente ¿no?